Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en el desierto de tabernas Y vamos a continuar Vamos a ir, chicos A enfrentarnos a un montón de entrenadores Supongo que en este desierto Y bueno, pues a ver que nos cuenta por aquí Estamos ahora mismo, pues supongo que esto es una taberna Sí, sí, es el desierto de taberna Donde pudimos curarnos Tenemos al equipo por aquí Mira, tenemos al equipo por aquí Que le vamos a hacer No sé si hacer una subida de nivel al equipo Vamos a aguantar, vamos a aguantar de momento A ver, en algunas épocas del año Se pueden ver Flikon volando a toda velocidad Levantando polvarejas de arena Es por eso que a esos dragones se les conoce como las almas del desierto Estoy envallado A ver si me traen pronto los callos Dicen que ese desierto oculta un gran secreto No sé cuál será Ah, que esto hace de tienda también Vale, podemos comprar agua No, no vamos a comprar nada Y nos vamos a ir de aquí Ahí está, el desierto de tabernas Muy bien, muy bonito todo Vale, pues Chicos Vamos a movernos por aquí Por el desierto Voy a trappinch Si es un trappinch o un flygo Estaría guapo No sé qué clase de entrenadores es Es uno nuevo A ver, se puede ir por abajo Pero también se puede ir por la izquierda directamente No sé cuál será el camino Hola Hola Este, ruta andaluz oriental Al oeste, Granada Hola Tengo los últimos estrenos en calidad Blu-Ray Hostia, este es un mantero Esto es un mantero Míralo Mantero Cassius Envía a Voltor Uh, el Voltor forma Iberia Vale, este es Es normal fuego Lo digo porque Está dominando la forma Siberia Joder, tiene una bomba sonica Está dominando la forma Siberia Voy a hacer la doble patada No, no me ha matado a una chispa No, no me ha matado Pero sí me he paralizado Ah, y sí me he quedado paralizado No me ha matado a una bomba sonica Me quedaría un PS Desenrollar No, 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 no No empecemos con el desenrollar No empecemos Mátalo, mátalo Ni Dorino, ni Dorino No lo he quitado mucho, eh No, no te crees que lo he quitado mucho, eh Vale, a ver Está clavado en el desenrollar Está clavado en el desenrollar Y no me ha matado a otro Vale, no se queda paralizado Menos mal Menos mal porque si no Nos habríamos metido en un problema Oye, desenrollar, tío Madre mía, qué ataque, eh Qué ataque a desenrollar Eh, por cierto No lo he comentado Probablemente a partir de este episodio Empecemos a contar las vidas Vale, yo creo que ya Nos hemos hecho A la idea O yo por lo menos me he hecho a la idea De la dificultad del juego Tenemos caramelos raros Hemos pasado ya la primera medalla Y yo creo que ya Sí podríamos empezar a contar las vidas ¿Vale? Sí, yo creo que sí Que sería un buen punto Vale, bueno, me he visto la agua Le he quitado un mitad de vida Desenrollar ¿Qué pasa? Todo el juego no tiene que desenrollar ¿Qué pasa? ¿Van a desenrollar, chiquillo? ¿Qué pasa? Venga, fuera ese fanpage Vale, ¿tiene algo más? Creo que no Ah, sí Sí, 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 sí Tiene más Tiene un humel Me he visto la agua Y fuera Paso rápido Nivel 19, tío Es que Me da flipar Con propio aunque sea una No, no, no tengo que comprar nada No tengo que comprar nada, creo Vamos a quitar a Nidorino Yo creo que Weasel aquí lo va a hacer bien Parece que Parece que son tipos Que le van a venir muy bien a Weasel Por cierto Puedo atrapar Pokémon Vamos a atrapar uno Vamos a intentar atrapar uno Chicos Desierto a Tabernas Y el Pokémon derrota Cacne Encaja, ¿no? Encaja aquí un cactus Sí Encaja bastante en esa zona desértica Y lo que no encaja es Weasel No, Weasel no encaja Vamos a sacar a Fluffy A ver si me ataca y se paraliza Y si no lo paralizo yo Bueno Trenadoras Trenadoras ¿En serio vas a tocarme los huevos así, tío? Vamos a paralizarlo Desarrollo Me está gustando un poco el Cacne Me está gustando un poco el Cacne Atrápate, alma Atrápate y no me molestes mucho Superball, está paralizado Uno Dos Vamos a tener que bajarle vida A ver ¿Cuánto me ha quitado con el absorber, por favor? El absorber está subido El absorber tiene la potencia de su vida No es normal lo que me ha quitado Algo rápido Algo rápido Picadura lo mata Golpe aéreo quizá Picadura fue venenoso No lo mata Tampoco lo envenenamos Y ahora en amarillo ya Atrápate con un Hacendado gol Ahí va Hacendado gol para el Cacnea Dale, dale, dale Uno Dos Tres Y cuatro Atrapado Cacnea Que se va al PC De hecho, no tenemos PC aquí en la taberna O por lo menos yo no lo he visto No quiero darle un mote Se envía al PC Vale, pues se envía al PC Nuestro Cacnea Voy a curar Vamos a curar que lo tenemos aquí al lado Venga, sí, sí Cúrame Cúrame, por favor Y Vámonos aquí El Sinks de Iberia Que vimos en el episodio anterior No Aparece en la ruta de antes En la ruta andaluza oriental Esta Lo que pasa que También aparece en el parque Doñana Quizá en el parque Doñana Es más Tiene un ratio mayor de aparición Esperaremos para intentar Retroparlo allí Aquí tenemos un legionario Vamos a enfrentarnos a él Soy el novio de la muerte Vale Vale, vale Si te lo dices Dije, no eres salvado No quiero luchar En un esquido Hostia, esquido de España Esquido forma Iberia Me da a mí que voy a mirar Los tipos Esquido Esquido forma Iberia Es tipo Planta Lucha Es tipo Planta Lucha Vídeo Vídeo En principio Va bastante bien Entrenadoras Oye, que pesadito con la entrenadora Golpe aéreos por 4 Golpe aéreos por 4 Está fuorísima Está fuorísima el esquido Para ver que más tiene Vidril va a subir al 10 Va a subir, ¿no? ¿Está cerquita? No, pues no sube Otro esquido Seguimos Seguimos Golpe aéreo Y te vas al carrer Te vas al carrer Perfecto Vale Está bien, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vidril sube al 20 Vidril también sube Este lo hace al 19 Furia No, no me va a apetecer No No, prendemos furia Y listo Vale, listo La hostia, eres un prodigio No sé si un prodigio, pero El equipo Pablemus va listo Si cree que puede destruir esta región El equipo Pablemus, ¿eh? A ver, por aquí No veo nada Bueno, hay hierba Por ahí Esa chica tiene toda la pinta de combatir Vale, y esto conecta con la parte de arriba No sé si esto es en plan laberinto Pero es bastante grande ¿Esto qué es? No sé qué es ¿Tú vas a querer combatir? Puede ser, ¿eh? Puede ser que quiera combatir esta No se pone a Nidorino ¿Quieres ser el que representa la estatua? Sí La estatua está basada en una figura rupestre Que los arqueólogos encontraron en una cueva de la zona No sé si es la ciencia cierta Que es lo que intentaban representar con ella A día de hoy lo utilizamos como símbolo De buena suerte y de protección Toma, quizá esto aumente tu suerte como entrenador Ah, una garrafilada Vale Pues... Mira que ven ¿Qué hace? Aumenta la probabilidad de golpe crítico Tengo algún ataque No tengo ningún ataque que aumente probabilidad de crítico No me suena Eh, se lo vamos a ver acá ahora Se lo vamos a ver acá a cadabra que... Que pegue buenas hostias Ok Eh... ¿Dónde nos vamos? A ver... Por aquí al oeste Hay hierba Se puede ir más al sur Esto es bastante laberíntico parece Por aquí tiene todo pinta de ver un objeto No Ha cambiado la música y todo Esto tiene pinta a lo mejor de zona de legendario Aunque aún no aparecen, ¿no? No hay hierba Pero digo, a lo mejor aparece algún encuentro por aquí No Vámonos ahí Vámonos aquí porque no sé qué No sé qué se puede encontrar ahí Vale, aquí se lleva un objeto Es una super poción Ok Me voy a poner... Sí, me voy a poner un repelente Paso de combatir contra salvajes Repelente Y para adelante Está más nivel que mi Pokémon Se ha sido el 18 Está más nivel que el Nidorino Por eso ha salido Es que los salvajes, tío Los salvajes, qué barbaridad, tío Qué barbaridad Voy a ponerme a Vidril, anda Contra Vidril Y entiendo que no saldrá nadie Digo ya Vale, vamos por arriba Por arriba, por arriba Y otro legionario por ahí Pero es lo que digo Esto es en plan laberinto, eh ¿Esto con qué conecta? Esto conecta con el inicio Pero se puede ir por arriba Voy a un legionario por ahí Por aquí hay un objeto ¿Smirgol? ¿Por qué hay un Smirgol ahí? Hola Me acabo de rayar ¿Qué es eso, tío? Porque había un Smirgol Y se ha subido No sé Defenderé el honor de Iberia Venga, sí, sí, defiendelo Eh, hostia Lo del envirgol me ha rayado, eh No, 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 no No sé El general Paquito quiere luchar Paquito Oigan, hombre Mankey Buena elección de Vidril La verdad que no No sabía que iba a tener a un Mankey Pero Vale, vale Vidril mete Vidril mete, chicos Vidril mete ¿Qué más tenemos? Leiron Uf A ver, este es débil por cuatro al tierra También al lucha Lo que pasa es que tiene buena defensa física Tiene buena defensa física y me saca tres niveles Pero vamos a atacar con doble botada Madre mía, qué borbo Vale, tendría que haber ido con pistola a agua Me ha pegado buena hostia Insisto Un crítico estaría Buísimo Me ha arremetado, eh Ah 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 Madre mía Hostia, me ha pegado Vamos con buizel A ver, buizel Aguantamos bien el golpe de cabeza Se podría decir que sí He visto la agua Y ya está Se va al carrer, vaya Se va al carrer, vamos Hagamos, Lucas Vale, cada vez que salga un ladrón Eh Ataques especiales, por favor Ataques especiales Vale Únete a los otros Me uniría, si pudiese Eh El replante ha dejado hacer efecto Pues ahí se va a quedar, creo yo, ¿no? Porque Uf No, no hay objeto oculto aquí Parece que no Parece que no hay objeto oculto Vale, pues hemos llegado a Granada, ¿no? Creo que no hemos dejado nada No sé Era un poco laberíntico ese La ruta La Binkon, pae Si vas a Granada tienes que probar nuestra etapa Sí o sí Por supuesto, las tapas de Granada son increíbles Increíbles Reclota talante El jefe ha dado la orden de que nos dirijamos a la Alhambra de inmediato Los rusos ya han sido colocados estratégicamente para que la ciudad duerma Es hora de pasar al plan maestro Ya era hora Este paso nos iba a superar en votos hasta el equipo Pablevos Pronto todo Iberia estará bajo nuestro control Por cierto, ¿qué hay de aquel agente secreto que han enviado desde Madrid? Le han visto meterse en un puticlub de la ciudad No creo que he meto las narices en nuestros asuntos a no ser que alguien los saque de ahí Vale, nos está diciendo donde tenemos que ir, tenemos que ir al puticlub A poner agente especial Este juego es buenísimo, tío Este juego de verdad es tremendo A ver Podemos aprovechar quizá para coger un Pokémon, ¿eh? Del PC Dejarnos, dejarnos Quieto Fuera Mover, mover, mover Gracias Nos vamos a llevar al Cacnea, me da miedo Nos vamos a llevar al Cacnea y vamos a dejar fuera a Nidorino ¿Por qué? Mira, primero porque tiene el tipo de veneno que también tiene a Vidril Y segundo porque es que no, no, no Es que no, es que no, ¿sabes? Es que no A ver, dame la flecha venenosa Y... Mira, no tiene objeto aquí nuestro amigo el Vidril Vamos a darle al Vidril la flecha venenosa Porque es que no, no Es que el Nidorino no, 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 no Si tuviese la piedra lunar y lo evolucionase a Nidokin Pues sería otra cosa Pero ahora mismo me está pareciendo flojísimo Hola Nada, como tomar un refrigerio mientras este Pokémon se recupera El Piquetcho le cayó un Wailor encima Espero que se pueda recuperar, madre mía El equipo de adelante es muy peligroso Ten cuidado si te encuentras con alguno de sus miembros Sí, hemos visto alguno por ahí Vale, aquí vamos a coger caramelos raros Nunca están de más Y... A ver, nos vamos a ir de aquí Podemos hacer algo Tengo la arena fina para fortalecer movimientos de tipo tierra Tengo un total de cero Tengo terratemblor pero nadie puede aprender, ¿no? Nadie puede aprender terratemblor Puede aprender Cacnea ida y vuelta No lo creo No lo creo y no puede No, no quería salir Quería ver si podía aprender tumba roca, ¿sabes? No sé, no sé qué tiene Cacnea No sé qué tiene Cacnea Pero dudo que sea peor que Nidorino Y metemos un tipo planta que es interesante Tiene drenadoras Que nos las ha hecho antes 37 de ataque, 37 de ataque especial No está mal Tiene más ataque que nuestro inicial, el Cacnea Absorber 35 de potencia Creo que tiene la potencia subida a absorber, ¿no? Yo diría que sí Desarrollo, drenadoras y ataque arena No es que tenga grandes ataques, ¿eh? Pero bueno, metes drenadoras Vas bajando la salud Absorber, te recuperas un poquito Ataque arena para que el rival no te golpee No está mal Vale, chicos, pues estamos en Granada Estamos en Granada Estamos en Andalucía Hola ¿Puedes al Minecraft? Madre mía, Willy Madre mía, Willy ¿Qué pasa? Que a día hay más perro flautos en esta ciudad El olor a porro llega hasta Motril Doy fe Doy fe Doy fe de que eso es así No vivo allí Pero he estado allí y no vi fe Pepi, ponga el Juan y medio que nos lo perdemos Juan y medio De Juan y medio es mítico aquí en España Tienes mala cara, ¿no? ¿Quieres un poco de gaspa, chico? ¿Salvorejo, entonces? No, gracias No soy yo mucho ni de una ni de la otra Este está ahí durmiendo No puedo hablar con él Mira los drowsy, tío Mira los drowsy ahí colocados para dormir a la gente ¿Has venido andando de salvajete? La vinco, pae Si tuvieras la M o vuelo No te pegarías tantas pateadas Ya Ya, pero no la tengo Todavía Hola En alguna noche de invierno Puede verse Articuno sobrevolando la sierra Sí Sierra Nevada La ciudad está bajo el control del equipo Talante En guerra con el equipo Gaviota Sin embargo, hay quien afirma haberlos visto juntos Haciendo negocios de todo tipo Uh Como España Es España Es que es España Sí En realidad somos tan subnormales Que ponemos helicópteros en las rotondas Eso no lo he visto yo Eso no lo he visto yo Pero vaya Si lo he puesto aquí en el juego Real debe ser El que tiene primo en Granada Eh A ver si lo veo El que tiene primo en Granada Ni tiene primo ni tiene nada Una expresión que no he entendido Este edificio que ves aquí Es la gran sede central de Forocochia Hostias De Forocochia, tío Es una presa de tecnología puntera Una de las más grandes de la región Sus integrantes hasta han desarrollado Sus propios mensajes en clave A veces hasta cuesta entender qué dicen Quiero entrar en Forocochia, tío Oficina Forocochia Hola Hola Surmar Ahora mismo la oficina está un poco parada La mayoría de miembros Forococheros Están de viaje por la región Vale Hola Esto que ¿No me deja pasar? Me dirán que no deja pasar a nadie Que no supa la contraseña Conozco la contraseña Bien, dime ¿Cuántos metros Me mide el lago? 3 centímetros No sé cuál es Ya lo buscaré Como se entra ahí Uno, dos, tres Todos los miembros del equipo de desarrollo Han desaparecido Es que se veía venir Estábamos demasiado trotados Solo yo me he quedado ¿Te parece combatir para echar el rato? Vamos Espero que no sea un combate de locura Si es un combate de locura no cuenta Desarrollador PPB Que adquiere luchar Slowpoke al 19 Slowpoke es Es psíquico Por si acaso voy a cambiar Es psíquico Uh, casi lo mato Casi lo matamos Vale, vamos con Cacnea Que además es siniestro ¿Cacnea tiene el siniestro? O el siniestro lo gana Cactur Vale, el siniestro lo gana Cactur Confusión y me confunden ¿En serio? Restaurar todo Perdón Perdón Vale, usamos absorber ¿Cuánto le quita? Menos en la mitad de la vida Me recupero, eso sí Eh... Lo que no me gusta es que esté confundido Oh, ya no Ya no Ya está Venga, ya está Absorber Crítico Uy ¿Qué me haces? Pistola agua No, 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 no No soy muy inteligente por tu parte Absorber Porque no tengo otro ataque No tiene otro ataque Cacnea Es el único ataque que tiene Nosotros son de estado Vale Bueno, hay la atrena Ahora que podría hacer Las palabras bajan la vida Grabbing Eh... Vamos con... Vamos con Buna B Vamos con Buna B Vale Se me había olvidado Que no tenía ataque de tipo fuego Con mi indicio de fuego Tumarrocas Vale, le bajamos la velocidad Pero no le he quitado Ni la mitad de la vida Pero va, hostia Me ha pegado con el acróbata ¿Dónde vas? Amigo ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Amigo No lo mato de otra Pero sí lo mato De un agullito Y un tumbarrocas Pero bueno Es que para eso Hago tumbarrocas Y a ver si hace crítico No, pues mira Pues ha preferido fallar el ataque Chispa Chispa Me toca los huevos Eh... Grabbing es Bicho No tiene el eléctrico todavía Pero ya habéis visto La tocada de huevos Con El acróbata Tiene acróbata ¿Qué le saco yo a este? Y tendrá algún ataque de tipo bicho Casi seguro Y tiene ataque de tipo eléctrico Que lo acabamos de ver El acróbata Al vidril le mete Vidril probablemente Se lo cargue de un golpe aéreo ¿Le aguanto un golpe? Sí Le tengo que aguantar un golpe Por huevos le tengo que aguantar un golpe Bordisco Ha hecho bordisco ¡Uff! Eh... Cuidado el bordisco, ¿sabes? Golpe aéreo Dale Dale, venga Dale ya al carrero Graving este Bueno, 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 bueno Creo que es Graving No sé la pronunciación exacta Igual es Groovy No sé Bueno, pues yo quiero aprender rapidez Eh... No Starevia Contra Starevia Fluffy Contra Starevia Fluffy Creo que le voy a quitar el repartir experiencia al Whistle Eh... Por curiosidad ¿Nivel de líder? ¿Nivel de líder? No, nivel de líder nada Eh... Combate contra social 24 Es lo siguiente que tenemos Vale Eh... Quítame Starevia un segundo Vamos a hacerle al Starevia Yo no creo que tenga muchas cosas para hacerme Pero bueno, voy a hacer carga Para que haga Nada, me quita mucho Le hago carga Bien Se paraliza Carga Y el siguiente turno Hacemos un Impact Trueno Venga, venga Sube la defensa especial Impact Trueno Vale Y Starevia afuera Vale Pues vencemos al desarrollador este Nos llevamos aquí Nuestra experiencia Nuestras cositas Y hasta luego ¡Joder, qué paliza! No ha sido tanta paliza Aquí de pie no voy a conseguir nada Me pondría a trabajar Mientras los demás regresan Si te encuentras con algún miembro de la brigada Durante tus aventuras Hazle venir inmediatamente Vale Hola Bueno, estamos metidos en un buen lío ¿Qué ocurre? El jefazo de la oficina Eric Losty Planea hacer una visita Para ver cómo va la empresa Pero los miembros del equipo de desarrollo Han salido a viajar por toda Iberia Como venga y se encuentra esto parado Nos recortará el sueldo Es decir Tendremos que pagar por trabajar Ya que actualmente cobramos cero Si encuentras algún miembro del equipo de desarrollo Por ahí Asegúrate de decirle que vuelva cuanto antes Vale, lo haremos, lo haremos Esto Ah, mira Y este es el único que está aquí ¿No? La contraseña del piso arriba No me la sé Era un número de gran valor simbólico Para la brigada Y además creo que alguien se dejó un Pokémon Vale Igual tengo que ir reclutando a esta gente ¿No? Y esta gente me dice la contraseña Puede ser Puede ser Puede ser que vaya por ahí la cosa O sea No sé He visto esto aquí He dicho ¿Qué pasa? ¿Tiene que decirme algo? No, no No tiene que decirme nada Ah, tenemos aquí un Mercadona Vamos a pasar por Mercadona Sí Mira los, los, sí tío Los tejados de todas partes Bueno Mercadona supongo que será igual que los que vivimos No voy a hablar con la gente Pero sí voy a comprar Vale, ya tenemos más dinero Vamos a comprar Diez Hacernado Gol Vale, yo creo que está bien Y super repelentes Vale Me voy a llevar diez super repelentes también Vale Y así vamos un poquito cubiertos Para Lo que pueda venir Ah, mira Ahí está el puticlub Este año Granada Otra vez a segunda Desde que nuestro equipo de fútbol Fue comprado por los chinos No hemos levantado cabeza Hostia, pues Casualidades de la vida Este año también se ha ido Granada a segunda Hola Se rumorea que el equipo talante Está llenando la ciudad de Drowsy Para hipnotizar a la población Y alargar las siestas Yo por eso me levanto siempre a las cuatro Para no tener que echar siesta Un plan infalible Ayer Liker Jiménez Echó un programa muy interesante Hablaba sobre unas apariciones fantasmales En el aeropuerto abandonado de Castellón ¿Por dónde queda eso? Queda en Castellón En la ruta de Levante, supongo Pues está todo lejos Tienes que ir hasta Murcia Y de ahí seguir para arriba Todo lo que puedas Pero vamos, jugo en el sur En ningún sitio Yo prefiero no moverme de aquí Ya Pues esa zona Supongo que habrá Pocón de un tipo fantasma ¿Verdad? Hola Uf, me he pateado ya Todos los antros En Pedro Antonio Yo me voy a ir a otro barrio Recordadme como un héroe ¿Contigo al lado? Sí ¿Te parece que no hay nada? Sí ¿Hay algo más que ver por aquí Por la ciudad? Sí, alguna cosita ¿Tú no serás un Erasmus De esos que vienen a suciar la ciudad? Pues me cago en tu muerto pisoteado Vuelvete a tu país El Albacete, tío Mi personaje El Albacete Tranquilo Pero Juan, ¿eres tú? ¿Cómo está mi nieto favorito? Vamos a seguirle el juego Sí, soy yo ¿Pero qué mayor estás, muchachos? Anda, toma un poco de dinero Has ganado algo de dinero A ver si vienen más veces A ver a todo bueno Pues mira, pues hemos ganado algo de dinero Porque la abuela nos ha confundido Hola He hinchado tapas en el Torquato Necesito parar para reponer fuerzas Granada Ciudad de la Mala Joya ¿Sabéis que según All right periódico All right periódico All right periódico será OK Diario, ¿no? Que es un Es un periodo ¿Dónde hay? El equipo con Ablemos Fue financiado con dinero De Corea del Norte La comuniza No seréis los jóvenes Si lleváis Poképhones Pues sí Toda la razón Yo no llevo Poképhone Yo llevo un móvil De 200 euros Voy a curar, ¿vale? Voy a curar Porque no sé Que lo vamos a encontrar ahora Después del combate Que hemos hecho antes Por aquí por el norte Hay más cosas Hola Alhambra fue antaño El palacio de un rey árabe Llamado Boabdil Que gobernaba esta ciudad Hoy en día sigue siendo Un monumento muy visitado Por turistas de todo De todo el mundo Poképhone Aquí está la Alhambra Y estos son los del equipo Talante Hola Claro, ¿no sabes que la Alhambra Está cerrada al público? El equipo Talante La está utilizando con fines positivos Para toda la región de Iberia Ya, sí Fines positivos Sí Alrico Romero Este es el sprite de la vieja Pero con el pelo negro Y con ropa negra Es una gitana, ¿verdad? Sí, gitana Vale Lo que no sabía Es que iba a combatir Golpe aéreo Tiene un whipping bell Más de la mitad Vale, más de la mitad de la vida Que me hace whipping bell Está deliciado No, no, no Está ganado A ese ya está Rápido, rápido, rápido Está ganado ya Golpe aéreo Creo que no tiene ningún mal Hostia, al wizard Al wizard, tío Me cago un totum muerto Ahí te quedas Ahí te quedas Crack Cámbiame Repartir experiencia, por favor Quítame repartir experiencia de aquí Se lo vamos a poner O sea, al fluffy Se lo vamos a poner al fluffy, por ejemplo Quítale, quítale la vallamelo Y vamos a ponernos de primera al cadabra, tío Que el cadabra me te duro El cadabra me te duro Y lo tenemos ahí bajo de nivel Voy a ir a curar otra vez Porque ya solo queda el puticlo Y creo que solo queda el puticlo Y supongo que allí Pues habrá algún combate O habrá algo Vamos por ahí, por ahí, por ahí Bueno, esta parte de arriba también Hola ¿Qué pasa? Soy un cani Hay una herramienta de escalada todo guapa Que te permite subir estas paredes rocosas Si tuvieras una, podrías ver la sierra Eh, sí De momento no tengo ninguna herramienta, eh De hecho, he ganado la primera medalla Y no tengo No he ganado ninguna MO Gabín, ¿cuántas apuestas tiene este barrio? Hola Hubo un presidente de la región de Tesella Que afirmó que esta ciudad Tiene la apuesta de sol Más bonita del mundo ¿Presidente de Tesella? ¿Obama? ¿Tesella es Estados Unidos? Eso es Nueva York, de hecho La ciudad está Lleva por Celana, creo que es Eh, no sé si fue Obama No tengo una idea Vamos, vamos para adentro A buscar al agente especial Encontró unos restos Sí, venga He mirado una basura Os juro, os juro, os juro Que no tenía ni idea, eh Miro una basura aleatoria Y de repente me encuentro unos restos Eh, pues Voy a tener que empezar a mirar Todas las basuras Voy a tener que empezar a mirar Todas las basuras Igual me he estado dejando objetos Todo el rato A ver, restos Aquí le pueden entrar bien unos restos Es que no hay ninguno Con buenas defensas, eh No hay ninguno Con buenas defensas Yo qué sé Se lo vamos a poner a Al Luravid Se lo vamos a poner a Luravid Pero no hay ningún Pokémon Con buenas defensas Tiene polvo plata Quítale, quítale polvo plata Polvo plata Que es para potenciar movimientos De tipo bicho Se lo voy a poner a Luravid Mejor que Mejor que la flecha venenosa Vale Eh, ya está La dejamos ahí Porque después de este tipo veneno No hay nadie más Hola Ha llegado un tipo Bastante repulsivo esta mañana Dice que es un agente enviado de Madrid No eres muy joven para estar aquí Vuelve cuando se haga una buena barba Y no esa pelusilla ridícula Ah, no puedo pasar por allá Vale Están bailando los Loponis Pokefilia Pokefilia, ¿no? Por favor Los miembros de Equipo Talente Siempre suelen pasar aquí las noches Ah, qué bien Guardia Gardevoir ha perdido por completo El brillo de su mirada Está muerta por dentro Joder Las relaciones entre Pokémon y humanos Fueron aprobadas por ley Hace unos años en Iberia Siendo una de las regiones pioneras En este tipo de legislación Madre mía de vida Pokefilia, ¿no? Recibimos a mucha gente de extranjero Pinches furros Creo que va a ser humano el Charga Me he tomado 10 carburantes Un machan con el cuerpo Enmadurnado en aceite Que es un culturista este No puede interactuar con los Lopuni Y este es Torrente Vaya no mierda Porque strippers se han traído esta noche Como las de la primera generación Ninguna En la primera generación No había ningún Pokémon así, ¿no? Con forma humanoide Sexualizable No, yo creo que no había ninguno Eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Tienes que haber espabilado Siéntate, artista Que tengo una propuesta interesante para ti Véltale Mira, para ti soy el agente torrente He sido enviado desde Madrid Para investigar al equipo delante Quizás los hayas visto por ahí Van vestidos de rojo como unas mariconas Desde hace mucho tiempo Tiene esta zona de Iberia Bajo su control Invitaré a saber igual Cómo lo consiguen Si colaboras conmigo Te invitaré a ver un partido Atlético de Madrid Yo es que no soy mucho de cholismo Le voy a decirle que lo veo razonable Pero no soy yo mucho de cholismo Bien, se te vea inteligente Me ha llegado un sublogo Que el equipo delante Está llevando a cabo Algún tipo de operación ilegal Dentro de la alambra Podríamos ir a echarle un ojo A ver qué coño se trae entre manos Venga, no perdamos el tiempo Vale, viene conmigo Viene conmigo Buf Viene conmigo Quiere decir combatecobles Viene conmigo Quiere decir combatecobles No sé si Cadabra Va a ser la mejor opción Para combatecobles Más que nada porque Combatecobles significa Que me pueden hacer focus Me pueden hacer focus Solo en Pokémon Y eso me gusta poco Beedrill es el que mejor defensa Mejores defensas tiene Beedrill Beedrill a combatir Vale Vamos dirección a la Alhambra Que lo hemos visto Que estaba por aquí Por aquí, por aquí Por cierto Lleva 30 minutos Pues mira Lo vamos a dejar en la puerta de la Alhambra Mira Lo vamos a dejar aquí chicos En la puerta de la Alhambra Dejamos este episodio Y en el siguiente Pues nada Pues habrá que entrar a la Alhambra El equipo talante Torrente con nosotros Y a ver qué pasa Espero que os haya gustado este episodio Si es así me podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Chao Game over Game over ¡Gracias!